Muchas veces nos piden convertir un ángulo dado en grados, minutos y segundos, convertirlo únicamente todo a grados. Esto se logra usando los factores de conversión. En este caso tengo 53 grados, 72 minutos, 14 segundos. Entonces lo que debo de hacer es convertir primero los 14 segundos a minutos. En este caso esos 14 segundos lo multiplico por el factor de conversión, un minuto dividido entre 60 segundos. Y obtengo la conversión de estos 14 segundos. Se convierte en 7 treintaavos de minutos. Estos minutos que ya convertí lo sumo con los minutos que ya tengo aquí, que es en este caso 72 minutos. Yo obtengo la unión de estos dos minutos. Aquí tengo la fracción que representa esa suma, que en este caso es 2167 treintaavos de minutos. Entonces, esa fracción que está en minutos, ahora los convierto a grados. ¿Cómo? Multiplicando esta fracción de minutos, lo multiplico con el factor de conversión, un grado dividido entre 60 minutos. Y con eso convierto estos minutos a grados. Y obtengo esta fracción que representa esa conversión. De minutos a grados. Bien, ahora ya tengo grado, 53 grados, más 2167 treintaavos de grados. Entonces, ahora sumo estos dos grados y obtengo una fracción que representará la conversión de 53 grados, 72 minutos, 14 segundos a únicamente grados. Y tiene un valor aproximado de 54.2038 y seguido de muchos ochos, porque es una fracción en este caso, una fracción periódica. El ocho se repite una infinidad de veces. En este caso va a ser grados. Y así convertimos grados, minutos y segundos a únicamente grados.